Tras de ti Lágrimas de sangre escriben estas líneas Donde muere un ángel por sus heridas Aniquilas almas, coleccionas vidas Eres fría dama en tus despedidas Provocas tristezas Y entre ruinas viles se halla tu belleza Impávida por tu oficio Y cruel en tu descanso De burlescas notas Donde el requiem de Mozart No finge teatros Y si brinda derrotas Sátira en tus silencios De compañía infame Te rodean muertos Y vistes con sus pieles La coraza errante De podridos cuerpos Mas luce tu armadura Como la flor más pura Que atrae insectos Hacia la dulce miel Donde caen rendidos Ante tus huesudos pies Cae guillotina Y versos antiguos Aguardan el luto Se escriben nombres De infieles proscritos Y se graba en piedra Su lista y sus logros Cientos de demonios Graznan con su canto Su rencor y odio Pues siembras laderas Con almas suicidas Del mejor abono Con almas suicidas Su rencor y odio 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 Su rencor Su rencor 승 L ratings